2015 fue el año designado para que las autoridades del gobierno de México manifestaran a los pescadores del país que habría cambios para la recolección de especies, por lo que el Golfo de Santa Clara se vería afectado por contar con dos especies en peligro de extinción, la vaquita marina y la totoaba. Sin embargo, en 2020 ha ocurrido una serie de sucesos que no han permitido al pescador furtivo poder subsistir como es debido, y es que el embargo pesquero vino a golpear fuertemente al poblado por órdenes directas de los Estados Unidos, al ver que después de cinco años México continuaba sin cambiar la manera de recolectar recursos. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Pesca y Acuacultura en el Golfo de Santa Clara, se pudo obtener que la cantidad máxima próxima de recolección es de la cantidad próxima de 11.500 toneladas de camarón. Además, fuentes del Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de este año manifiestan que Tamaulipas y Veracruz aportan el 74% en la producción total de camarón. Esto permitía que la venta de producto en Estados Unidos fuese de 20 a 25 dólares kilo, lo que dejaba una derrama económica sustancial. Ahora en 2020, al embargo pesquero, el precio del camarón disminuyó hasta en un 75% y a pesar de recolectar relativamente la misma cantidad, la ganancia es muy escasa. Imagínate, si este embargo que ya se extendió y que va a poner más difícil la situación pesquera con los costos, pues ahora imagínate con los precios que se manejaron el año pasado y que hoy este año, si esta temporada van a estar menos. De acuerdo al boletín oficial del Gobierno de México emitido el pasado 10 de marzo de este año, es que se trabajaría con autoridades de marina para manejar estrategias que permitirían la protección de especies, pero hasta la fecha no existe más que prohibición de pesca en cualquiera de sus aspectos, manifiesta el líder pescador, Carlos Tirado. Las artes de pesca que nosotros tradicionalmente usamos están demostrados en el mundo que son las mejores, pero por un problema ambiental que es en ese caso el cetáceo de la vaquita marina que hay un señalamiento que se enreda en nuestras redes y las redes que se han probado como este chango ecológico o la suripera, no han podido demostrar la eficiencia en todos los factores, en todos los factores técnicos y aparte económicos y de producción. Recientemente se ha asignado a la Secretaría de Marina para proteger y evitar la captura de especies en peligro de extinción. Por ello, los apoyos que prometió el Gobierno que no han sido entregados desde 2018, las especies que en cuestiones monetarias pierden su valor original y la falta de acuerdos bajo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se visualiza un panorama difícil para todos los pescadores de la región y de la República Mexicana. Julio Espinosa, Meganoticias.